7.11 de la mañana trasladamos nuestra señal en vivo al barrio Alto Nápoles en Santiago de Cali donde un poste amenaza con desplomarse sobre una vivienda Alejandro Muñoz, muy buenos días, ya intervino alguna autoridad para evitar una tragedia Gigi, hola televidentes, muy buenos días, mire pues hasta el momento no se ha conocido ninguna intervención por parte de las autoridades miren, estamos saludándolo justamente desde la carrera 80, está pendiente, hace parte del barrio Alto Nápoles donde está ubicado este poste que amenaza con caerse y a todos los habitantes de este sector miren, a continuación ustedes van a ver la gravedad y lo que quieren denunciar los ciudadanos este es el poste que precisamente está amenazando a la comunidad pero me acompaña Jorge Tobar, vocero de este sector Jorge, muy buenos días, bienvenido a Telepacífico Noticias ustedes cuéntenos un poco el riesgo de lo que está por ocurrir en esta zona muchas gracias, buenos días para todos como pueden ver, la gravedad del asunto es complicado porque este poste día tras día se está inclinando más y allí al frente hay unas casas en las cuales están corriendo riesgo debido a que las cuerdas de arriba son de alta tensión, 13.200 voltios donde llega, miren como es inclinada esta loma y entonces donde un carro llega a golpear el poste, un ventarrón o un temblor llega a golpear el poste, el daño es bastante grave adicional a eso, como les digo, las cuerdas de alta tensión pueden ocasionar que alguien se accidente, se incinere allí debido a eso entonces necesitamos saber si las autoridades competentes nos pueden colaborar con esto ya que se han hecho peticiones a Ancalia, Energía, han venido una vez vinieron con el ánimo de hacer el cambio pero llegaron como a las 2 de la tarde y eso supongo que eso en mediodía no lo hacen entonces a ver cómo nos pueden colaborar con eso Muchísimas gracias, pues ahí está la información de esta situación pues que hoy están denunciando los habitantes de este sector pero además también hay que decir, miren, esta es una pendiente y que ha ocasionado en algunas oportunidades accidentes debido a esta curva que está en esta zona y también donde se ven afectadas las viviendas que están del lado de allá ellos también pues piden que se pueda hacer más presencia aquí en este sector para poder reducir este tipo de accidentes con los vehículos que pasan por esta zona desde el barrio Alto Nápoles informó Alejandro Muñoz, Telepacífico Noticias Alejandro Muñoz, muchas gracias se evidencia el peligro en esta zona de Santiago de Cali Gracias por ver el video